Vamos a continuar entonces Brian Ganámbulo Ok, y ahora Brian ¿Dónde están las mujeres solteras de esta noche? Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a mover las caderas, maestro Vamos a mover las caderas En esta oportunidad suena y dice Ey, ey, dale, 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 dale su malo Ey, ey, dale, 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 dale su malo Súbalo, brazo, súbalo Nuestra voz me llamaba Nuestra voz acercaba Llegó diciéndome que no sé qué Más no estoy bien, mi amada Pero me metí mi corazón Tu buena estancia sin mi ilusión Y logró que algo cambiara en ti Mi amor por ti y mis sueños Él me dijo, súbalo, que ese amor no es para ti Y yo, nota, nota fui a confiarme así de ti Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Ya he perdido la ilusión Me ha fallado el corazón Tu buena estancia, mi amor Nuestra voz me llamaba Nuestra voz acercaba Llegó diciéndome que no sé qué No estoy bien, mi amada Pero me metí mi corazón Con tantas ansias sin mi ilusión Me logró que algo cambiara en ti Mi amor por ti y mis sueños Él me dijo, súbalo, que ese amor no es para ti Y yo, nota, nota, fui a confiarme así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Ya he perdido la ilusión Ya está allá del corazón ¡Oh! ¡Playa, carámbulo! Yo quiero preguntar en esta oportunidad ¿Dónde están las mujeres hermosas? Las mujeres preciosas de nuevo chivote Que levanten la mano ¿Dónde están las chicas preciosas, manitas? Y sobre todo ¿Dónde están las chicas celosas? ¿Dónde están las mujeres celosas de ver un chivote? Inseguras, desconfianas, tóxicas, por no decir jodidas ¡Legre y sale! En un siempre celos, de ti yo llego a tus brazos Ganas, tengo ganas de abrazarte en mi regazo Ay, amor, me escucho tanto con mis sentimientos Ven a mí, gracias a ti, mi pensamiento Ay, amor, mucho más ¡Legre y sale! 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 La chica se busca bronca hermano 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 La chica se busca bronca La chica se busca bronca hermano Y descubrí tu amor, que me empecé a soñar No sé cómo vivir, que me pudo pasar Y cuando yo pensé, ¿y qué me desperté? ¡Ay, qué me lo veo, chibote! 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 ¡Los hinchas de Brian, un grito! Ven, amigo de la soledad Ven, amante sin amor Ven, que te quiero enseñar Vivo sin mi canción para hacerte olvidar Baila, que te quiero enseñar Baila, que te quiero enseñar Soy el fuego que enciende el tambor Soy la moza de tu amor Soy la moza de tu amor Soy, si me quieres amar ¡Vamos, chibote! 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 Ah, la tunica en la Un son, ma,ña Un son, ma,ña Un son, ma,ña Un son! ¡Vamos, chibote! Llega a bailar nuevos chifotes Con la mesa de moda Desde que gritará todo el Perú Llegará a puro Un grito de nuevos chifotes ¿Se cansaron?